Música Estamos acá con la ruta del servicio del Ministerio de Defensa atendiendo a todas nuestras personas con discapacidad, viudas, huérfanos y víctimas de la fuerza pública. Tenemos todos los servicios de acceso a vivienda por parte de Caja Honor, estamos con todos los temas prestacionales para nuestros pensionados por invalidez y sobrevivencia, temas de salud, fondo de defensa técnica jurídica para que accedan a los servicios que gratuitamente les ofrece el Ministerio para su defensa técnica y lo más importante, una de las cosas más llamativas es la carnetización de la ley 1699 o la ley de beneficios para que todos ustedes pensionados por invalidez y sobrevivencia, literales B y C, se acerquen, accedan a su carnet y puedan acceder a educación, canasta básica familiar, tiquetes aéreos, hoteles, entre muchos otros beneficios. Música Con un enfoque muy especial en nuestras víctimas de la fuerza pública, esperándolos a todos para que vengan, se inscriban, hagan todo su registro de inscripción y caracterización para el registro único de víctimas y queden incluidos para acceder a todos los beneficios que la Alcaldía de Bogotá, dentro de su ruta de atención a víctimas, les estará ofreciendo. Para el Distrito, para el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa, hay un propósito especial en vincular a la fuerza pública, a los miembros de fuerza pública, a las rutas de víctimas de conflicto armado. Bogotá tiene siete centros de atención, tiene distintas ofertas para víctimas, tanto en lo que tiene que ver con asistencia de atención como lo que tiene que ver con reparación. Vamos a estar con dos ofertas muy importantes. Lo primero es todo el enrutamiento, oferta de distrito, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, lo que sea que requieran los miembros de la fuerza pública. Y de otro lado, algo que es muy importante, estabilización socioeconómica, ofertas de enrutamiento para emprendimiento, para empleabilidad y para educación superior. FONDETEC en el día de hoy se une a la ruta del servicio del Ministerio de Ofensa con el servicio que presta FONDETEC para los miembros activos y retirados que en actos del servicio incurren en conductas de procesos penales y disciplinarios elevados ante la Procuraduría. Nuestro servicio es totalmente gratuito, especializado y tiene cubrimiento a nivel nacional. Desde la creación del Fondo de Defensa Técnica, el año 2013 hasta el día de hoy se han atendido 3.148 usuarios, de los cuales 1.450 procesos se llevan actualmente al interior del fondo. Los esperamos acá en la Galería Bochica, miércoles 11 de julio, jueves 12 de julio y viernes 13 de julio de 8 a 5 de la tarde para que se carneticen y acceden a todos los demás beneficios que son de su interés.